Benevisión entra en la era digital en señal de prueba dentro del inicio de las transmisiones de televisión digital abierta en Venezuela. Este es el primer paso de la migración de la televisión analógica a digital. Cuando el público tenga acceso a los decodificadores necesarios para ver la señal digital, Benevisión estará disponible en el canal 24.3. El presidente de la República, Hugo Chávez, en marzo de este año aprobó las primeras acciones para el despliegue de la televisión digital en el país como parte de un convenio suscrito con Argentina. El ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, había informado que en septiembre comenzaría a funcionar este innovador señal gratuita que permitirá interactividad, fluidez, imágenes en alta resolución y mayor acceso a las telecomunicaciones. La televisión digital arrancará en las ciudades más pobladas de Venezuela.